Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Hola amigos, bienvenidos. Un gusto volver a compartir con ustedes este espacio que es Río 4 Agro para hacerles conocer la vida de la gente de campo desde el interior del país. Hoy vamos a hablar sobre el concurso nacional de alambradores realizado en Expo Agro Provincia de Buenos Aires hace unos pocos días. Además estuvimos en el remate de invernada y cría de la empresa Bresan y compañía y por supuesto también les adelantamos lo que sucederá en el circuito del maní, provincia de Córdoba. Somos los primeros exportadores mundiales de maní desde nuestra provincia de Córdoba para el mundo. Se realizó cerca de la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, la Expo Agro, por supuesto estuvimos allí presentes y entre otras notas nuestro compañero Gabriel Varela estuvo entrevistando a quienes estaban a cargo del concurso nacional de alambradores. Compartimos ahora con ustedes esto que además de ser costumbrista por supuesto expresa la realidad de muchos trabajadores agropecuarios argentinos. El alambrado está compuesto por un material sidúrgico que es el alambre o la torniqueta y el resto son elementos originarios de bosques nativos de la Argentina. Como todos sabemos los bosques nativos en la Argentina están desapareciendo entonces ustedes saben perfectamente que las varillas o los postes de Quebracho, Urunday, Itin, Caldén y todo eso está desapareciendo. Hay una información que en los últimos 70 años desapareció el 60% del bosque nativo en la Argentina. Ahí que tenemos sustitutos o acero o plástico o cemento. Así andar liderando en ese esquema es que introduce los sistemas de alambrado metálico. Estaba pensando que hay algunas cosas que no son ecológicamente sustentables también, ¿no? Correcto, correcto. Entonces en este caso, en este contexto, lo que tenemos es que no solo hemos desarrollado hace 40 años el poste metálico en nuestro tradicional alambre o las varillas de alambre sino que ahora hemos desarrollado el propio esquinero metálico, las varillas T que son como similares a las varillas doble T de ferrocarril. Aquí en todas las espaldas se ven claramente. Correcto. Y a su vez todo eso con una evolución de una facilidad de instalación. El alambrado inteligente es el alambrado que se monta lateralmente cosa que el día de mañana si hay que reemplazar, hay que estar trabajando se puede hacer sin empatillar, sin perder tiempo y tiene mucha velocidad en la instalación. Uno tarda la tercera parte en lograr la instalación que un alambrado habitual. Eso realmente es llamativo, ¿no? Aparte me parece que la estructura misma de paso es más liviana. Sí, correcto, sí. Doy un ejemplo. Un poste, medio poste de quebracho que pesa 30 kilos, el de acero pesa 7 kilos. Una varilla de curupay pesa 3 kilos, la varilla T pesa 1 kilo. O sea, todo el esquema es mucho más sencillo. Por lo tanto también menos costoso, menos caro, digo, moverla de un lado para otro. Sí, hay ahorro en flete, hay ahorro en producto, hay ahorro en instalación. Yo les doy un ejemplo. Hoy un alambrado metálico llega a salir un 40% más económico que un buen alambrado de quebracho. ¿Y cuánto es la duración? Nosotros tenemos 40 años de experiencia en lo que es alambrado metálico. ¿Cuánto es la duración y hablar? ¿Cuatro décadas? Cuatro décadas, sí, sí. Esa es la experiencia que tenemos y hoy con el esquema que hay vemos que realmente van a durar mucho más. Hablaste de ganadería de precisión. Creo que también en este sentido justamente es importante el tema de la movilidad, ¿no? Lotes que un año son agrícolas, el año siguiente son ganaderos. Sí, eso es interesante. Este sistema de alambrados permite que uno puede dentro de 10 años desarmar ese alambrado y el mismo alambrado lo lleva a otro lugar del campo. Es muy fácil, es muy sencillo. Realmente por eso un poco es la tendencia en el sistema. ¡Se acaba! Bueno, me imagino que ustedes tendrán que diestrar a la gente, ¿no? A los alambradores que se precien de trabajar para Sindan y ¿por qué no también proveerles las herramientas para hacer todo esto? Sí, a ver, justamente yo ahora estoy reunido con la gente de la Universidad Tecnológica de Córdoba que están desarrollando máquinas automáticas para colocar los alambrados. Si yo les digo que estamos discutiendo con ellos, que ellos ven que van a lograr con una máquina hacer un kilómetro por día de alambrado, ya nos quedamos medio extrañados, pero es la tendencia, es lo que se viene. En otros países ya existe. ¿En un kilómetro por día? Un kilómetro por día. Es lo que me están comentando en los desarrollos. Estamos hablando de tecnología que viene la universidad, en la cual empieza a preocuparse y dar su aporte tecnológico por estos temas. Bueno, la verdad, Daniel, que nosotros estamos sorprendidos. Hemos visto a la gente, los usuarios de Asindar, alambradores profesionales, artesanos del alambrado, trabajar en los campos, logran verdaderos tapiales con su alambrado. Nos encanta ver eso en los campos, así que los felicitamos por lo que hacen y, bueno, ojalá puedan seguir adelante. Yo creo que sí. Sí, muchas gracias. Gracias por visitarnos, que está con nosotros y, lógicamente, los invitamos a participar de una ronda de campeonatos de alambradores, donde ellos comparten información a su vez y usan las nuevas tecnologías. Realmente, qué placer, ¿no?, que es ver un campo con buenos alambrados, ¿no? Sí, realmente sí. Estamos totalmente de acuerdo. ¡Suscríbete al canal! Hacemos la primera pausa, pero no se vayan al regreso. Conocemos qué sucedió en el remate de Invernada y Cría realizado en instalaciones de Bresan y compañía. Además de ser época de zafra, los productores están atentos a los precios en Invernada y Cría justamente porque saben que es momento de invertir más allá del precio del maíz que sin duda les preocupa. Estuvimos en el remate de Invernada y Cría de la empresa Bresan y compañía. Estos fueron los resultados obtenidos. Buenas tardes Liliana, vos y todo tu equipo nuevamente que nos están visitando. Un remate, bueno sí, contentos, un remate ágil con un número de una calidad realmente extraordinaria. Lo mencionaba durante todo el remate que a medida que iban pasando los lotes iban a ir viendo que la calidad no caía, no iba a decagar e indudablemente que hizo con precios muy satisfactorios, pero yo creo que ayudó la gran calidad que teníamos. Así que un trámite ágil, muy ágil. Bueno, ¿podemos hablar de algunos promedios, algún máximo destacado? Bueno, tal vez no sé si es referencia, ese ternero es 90, 100 kilos, 110 kilos, tocó los 50 pesos, pero por eso digo que no es el valor de referencia. Tenemos que hablar de que fue el remate del de 150, 170, 180 kilos entre los 35 y 40 pesos. Así que un promedio de los 37, 38. Mario, si bien esta zona dejó de ser de criadores, de alguna manera el productor que se ha mantenido con el establecimiento mixto, hoy es el que puede hacer la diferencia pensando también en el precio del maíz. Sí, por supuesto. Un gran año, una cosecha pronto a levantar, cambiaron el ánimo, cambian los números. Yo creo que el productor tiene una buena oportunidad para calzar posiciones en este año con esta nueva cosecha, así que es muy buena, con un muy buen volumen. Hoy viste, hoy había productores de toda nuestra zona que es importante y con quien hablásemos realmente tienen cosecha muy buena e importante. Así que creo que eso ayudó también a obtener muy buenos precios con la calidad que teníamos. Bueno, y hablando obviamente de establecimiento mixto, los productores, la mayoría de los que vemos aquí, tienen grano para invertir y tienen también para intercambiar con Bresan y compañía, ¿no? Sí, por supuesto, un poco para brindar otro servicio, hace dos meses, hace poquito, dos meses, comenzamos con el acopio de cereales, de soja, de maíz, de trigo, que indudablemente le viene muy bien a nuestros amigos y clientes, tratar de estar a la altura de lo que nos exigen ellos en cuanto a la documentación, porque es importantísimo en este momento lo que estamos ofreciendo, que hoy con la compra que nos hagan con Invernada, o nos pagan con Gordo, o hacemos canje con cereales, es decir, que las compras que nos han hecho hoy, los que van a hacer en el futuro, nos pueden pagar con sojo, maíz, haciendo un canje. Así que eso trae amplios beneficios y tratando como siempre de estar a la altura de ellos, comenzamos con el acopio, que también tenemos experiencia, yo he trabajado muchos años también con el cereal, y bueno, un poquito para anexar y redondear el negocio y el servicio que nosotros brindamos. ¿Podemos hablar del tipo de plazos que se ofrecen? ¿Es siempre el mismo negocio? Sí, en realidad, la comercialización, estoy formando a mi hija Florencia, a José Cañelut y a Montiron y a Ronald, que están, bueno, prácticamente son ellos los que están al frente con asesoramiento, indudablemente, y acompañándolos. Así que creo que ya empezamos a tener buenas respuestas, con buen trabajo, con buen volumen, pero indudablemente que es, hago hincapié sobre todo lo que es en el canje, que es muy beneficioso para quien nos resulte comprador de lotes de terneros, y también, indudablemente, nuestro respaldo en la operatoria, sobre todo en estos años que hay muchos volúmenes y hay que ser muy eficientes en cuanto a tomar posiciones, buscar espacios, en fin, todo lo que necesite el productor estamos a su disposición. Bueno, como siempre los productores saben que las casas consignatarias son una garantía por la trayectoria, entonces también en estos se ven beneficiados, porque no siempre el efectivo existe, ¿no? Por supuesto, inclusive, reitero, el productor quiere eficiencia y llega a la oficina y quiere liquidación de compra, liquidación de venta, quiere todo lo administrativo que esté bien organizado, así que yo creo que es muy importante desarrollar lo que empezamos a desarrollar, perdón, hace dos meses, esta parte, este anexo del acopio, que ya no es un anexo porque estamos con volúmenes importantes, así que vamos a crecer en ese sentido y en un futuro también entraremos con el insumo. Así que, pero bueno, paso a paso, pero con pie firme empezamos con el corretaje y con el acopio de cereales. Bueno, Mario, por último, la carne había aumentado, sobre todo para el productor, para el ganadero, el año pasado y parecía que era mucho, ahora los precios están aumentando en todo y se están poniendo casi a la par, ¿cómo hacemos para que la ganadería no vuelva a quedar atrás? Yo creo que, bueno, la carne siempre tuvo en este país un ítem especial, entonces, que bueno, se ha reflejado en estos últimos años que, como bien dijiste, se van quedando los precios, se quedan hasta que en algún momento no se puede sostener más y que indudablemente el punto de darnos cuenta de cuando realmente el precio tiene que valorar y ser realmente el que corresponde, empieza con la invernada. En todo proceso de manejar o de sostener precios que son irrealos, que se quedan indudablemente, que no van acompañando con la suba, aparece con la invernada. Con un sobreprecio, como pasó estos últimos años, que pasó de 12 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30 y ahora 40. Entonces, yo creo que en ese sentido todavía no le hemos podido encontrar la posición que corresponde exactamente, la posición que corresponde para que sea de modo equilibrado que vaya acompañando los precios reales de la economía. Mario, lo recordamos a los productores, ¿cuál es la fecha de los próximos remates? El viernes 31, nuestro remate habitual mensual desde la Sociedad Rural de San Luis, Hacienda General, ya con un buen número de hacienda consignada a nuestra firma, desde San Luis es siempre nuestro remate habitual, que ya hace un año y unos meses que estamos dando en la capital puntana, la verdad que también estamos muy contentos, con mucho apoyo, también tratando de estar a la altura del creador de San Luis, que por suerte todos estos años ha tenido buena lluvia, así que tiene un buen porcentaje de destete, de preñez y los destete y con buenos kilos. Así que el 31 de marzo, desde la Sociedad Rural de San Luis, nuestro remate habitual mensual. Hacemos la última pausa amigos, pero no se vayan, al regreso hablamos sobre el cultivo de maní y el circuito que se realizará a fines de marzo. El cultivo de maní no solo nos enorgullece por ser los primeros exportadores mundiales, sino también por el valor agregado que genera y la cantidad de puestos de trabajo que pueden obtener los trabajadores argentinos, sobre todo en la provincia de Córdoba y provincia de San Luis, entre otras. Se realizará próximamente a fines de marzo el circuito del maní. Sobre esto hablamos con el presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de General Cabrera y Zona, Ingeniero Fabián Giraudo. Sí, bueno, tenemos mucha expectativa en este evento. Es la séptima edición del circuito del maní. Es un evento que reúne a mucha gente, entre ellos productores, muchos productores, pero también a empresas, empresarios, empresas proveedoras de servicios de insumos y, en definitiva, todos los que están de alguna forma vinculados al cultivo. Así que, bueno, tenemos mucha expectativa. Estamos trabajando fuertemente desde hace bastante tiempo, pero mucho más, con más énfasis en los últimos tiempos para este 31 de marzo. Bueno, y para quienes lo visitan siempre, ya es fácil entender, pero ¿qué es lo que se encuentra el productor pensando en quien viene de San Luis o de otras zonas donde también se está empezando a ampliar la frontera del maní? Bueno, justamente, para describirte un poco cómo va a ser, la jornada comienza temprano por la mañana, a partir de las 8, ya se puede ingresar para hacer las inscripciones. A las 9 de la mañana se van a comenzar las visitas a las plantas procesadoras. En esta ocasión, como estamos aquí en General Cabrera, vamos a visitar las plantas de Prodemán y de Cotagro. Eso dura aproximadamente una hora y media. Recordemos que nos vamos a concentrar en el predio del Águila, que está aquí en la acceso norte de General Cabrera. Luego de la visita a las plantas procesadoras, vamos a hacer seguramente dos grupos. El primer grupo va a retornar después de una hora y media. Y en el predio del Águila hay previsto una muestra estática con empresas que son del sector, de proveedoras de insumos y servicios. Así que, en paralelo a eso, va a salir el segundo grupo a visitar las plantas. O sea que es un día bastante intenso. Alrededor del mediodía se va a hacer el acto de apertura, en donde normalmente nos visitan autoridades. Hemos invitado a los gobiernos de la provincia de Córdoba y a nivel nacional, así que esperemos que nos acompañen. Luego del almuerzo, a las 2 de la tarde, salimos hacia el campo. El campo está ubicado muy cerquita, aquí a unos 5 kilómetros, saliendo hacia el General Dehesa. Es una parcela de 12 hectáreas, en donde se van a hacer 8 grupos. Allí vamos a mostrar varios ensayos, innovaciones que han ocurrido en estos últimos 2 años, respecto del cultivo. Luego, en esas 8 estaciones, se van a ubicar en 8 grupos todos los asistentes y se van a ir rotando para que todos escuchen la charla que se da en cada punto de esos. Luego de eso, está previsto dinámica de arrancado y cosecha de maní, como es ya tradicional, en donde también vamos a ver las innovaciones que hay en estos últimos tiempos. Una vez concluida la dinámica de arrancado y cosecha, otra vez retornamos al predio del Agriera, en donde algunos podrán ver la muestra estática nuevamente, o los que no lo vieron, y después va a haber una conferencia alrededor de las 19 horas, a cargo del ingeniero Mario Bragacini y de Intama Manfredi, quien va a hablar sobre el impacto que ha tenido la maquinaria agrícola en la producción argentina de agropecuaria y en especial en el maní. Así que el programa es bastante extenso porque dura todo el día. Les recordamos que, bueno, concluye el evento con una cena, ¿no es cierto? Les recordamos que a quienes asisten o les contamos, quienes vienen por primera vez, que una vez que llegan van a dejar su vehículo en el predio del Águila y después todos los recorridos los hacemos en minibus, o sea que tienen que despreocuparse de movimientos internos y demás. Así que ese es un poco el esquema general del circuito. Tenemos mucha expectativa, que nos acompañe, estamos preocupados por ahí por el clima, porque está siendo bastante llovedor, y esperemos que nos acompañe en ese día, porque necesitamos que haya buen clima, sobre todo en la tarde, que vamos al campo y vamos a ver las parcelas y demás. Lo demás, el cultivo está muy lindo, tenemos muchas cosas para mostrar, así que los invitamos a todos a que se lleguen. La forma de participar es a través, se pueden contactar con la Agencia de Extensión de INTA General Cabrera, que somos coorganizadores, ¿no es cierto? La Agencia de Extensión de General Cabrera y el Centro de Ingenieros Agrónomos de General Cabrera y Zona. Se pueden contactar con la Agencia de Extensión o a través de nuestra página web, que es www.ciacabrera.com.ar. El acceso al séptimo circuito tiene un costo de 2.000 pesos, eso incluye almuerzo, cena, todo lo que está previsto para los asistentes. Así que, bueno, los invitamos a todos, esperemos que el clima nos acompañe ese día y que, bueno, la concurrencia de la gente sea numerosa. Bueno, Ingeniero, justamente hablando de clima, quería consultarle en las recorridas que ustedes hacen como profesionales, ¿qué ha pasado con este efecto niño, sobre todo en el cultivo de maní? Porque, bueno, sabemos de las enfermedades que se producen en otro tipo de cultivos como puede ser maíz y soja. Bueno, como vos decís, este ha sido un año niño que se ha manifestado con lluvias, con mucha frecuencia de lluvias y sobre todo yo diría en el mes de febrero con lluvias muy superiores a lo normal en algunas zonas, provocando pérdidas incluso de algo de área, no grave, pero hay pérdidas de área por excesos de agua, ¿no es cierto? El cultivo está evolucionando muy bien, creo que estamos ante una muy buena cosecha, esperemos que las lluvias se corten un poco y nos permitan levantar esa cosecha que está muy promisoria, pero que, bueno, vemos como una amenaza el clima porque está siendo demasiado lluvioso. Yo creo que las pérdidas por áreas anegadas no son tan graves, lo que sí observamos en general, no sólo aquí en la zona de General Cabrera, vos habrás público conocimiento del corte de la ruta 158 de hace unos días, pero eso es un aspecto, lo que no se ve son los caminos rurales que están realmente destruidos y esperemos que en estos días que quedan podamos acomodar un poco los caminos porque está realmente muy complicado el acceso a los campos por todas estas lluvias y, bueno, como que no termina de acomodar un poco los caminos y vuelve a llover y vuelve a romper. Entonces hay una situación bastante compleja respecto del acceso a los campos que seguramente va a tener implicancias en la producción no sólo de maní sino de todos los demás cultivos. Llegamos al final del programa y no tenemos otra cosa que agradecer a cada uno de ustedes por su presencia cada jueves a las 20 y 30 del otro lado de la pantalla. Llegamos también al final de un ciclo de campaña de grano grueso y, por supuesto, deseamos que pare la lluvia, que se sequen los caminos, que haya suelo para hacer una buena cosecha. De esto depende el trabajo de muchos argentinos y argentinas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en Río 4 Agro el próximo jueves a las 20 y 30.